Periodistas de Córdoba fueron capacitados en temas relacionados con la organización en prensa de los Juegos Deportivos Nacionales a realizarse el próximo mes de noviembre. Durante dos días el gremio de periodistas de Córdoba asistieron al seminario de capacitación para medios informativos programado por el Comité Organizador de los Juegos Deportivos Nacionales próximos a realizarse en el Departamento de Córdoba. La actividad contó con la participación del director de comunicaciones de Col Deporte Jairo Giraldo y la coordinadora de prensa de los Juegos Deportivos Nacionales Fabiola García. El grupo de informadores que se dieron cita en el Centro de Convenciones de la Ciudad recibieron instrucciones en lo referente a la organización en materia de prensa de las justas deportivas. Asimismo se documentaron sobre las distintas disciplinas y modalidades que comprenden los Juegos Deportivos Nacionales. El Departamento de Córdoba se engalanará al recibir deportistas de todas las regiones del país donde se disputarán las competencias en las disciplinas de béisbol, boxeo, canotaje, fútbol femenino, karate, softball, tecondo, tejo, tenis de mesa, tiro deportivo, voleibol, playa y deportes subacuáticos en aguas abiertas. Esto en los diferentes escenarios deportivos en las ciudades de Montería, Cereté, Lorica y San Antero. Por su parte, el director de Comunicaciones de Coldeportes, Jairo Giraldo, destacó la labor de los periodistas del departamento y manifestó sentirse satisfecho con la labor que vienen desempeñando los diferentes medios de comunicación en Córdoba. Muy complacido por el compromiso que veo en cada uno de los integrantes de la prensa, de la CORD, de las diferentes organizaciones periodísticas, alcaldía, gobernación, que nos han estado acompañando estos dos días. Sobre todo por el interés que han puesto. Cuando uno viene, tiene la visión de lo que va a transmitir. Y yo tenía muy calculada esa visión de lo que íbamos a transmitir, pero ustedes mismos se dieron cuenta. Fue tanto el interés, fue tanto el entusiasmo, que muchas veces nos inmiscuimos en otros temas de mucho más interés. Y eso era lo que quería, que suscitar ese interés para que ustedes los periodistas hicieran las preguntas y reclamaran precisamente los temas que les interesaba conocer. Eso me deja muy satisfecho.